El planeta perfecto sería un planeta tipo tierra, un planeta que es rocoso, en el cual tenga una superficie en la cual uno puede caminar y que tenga una temperatura en la cual podamos vivir. Normalmente esa temperatura en grados Celsius sería alrededor de 20 grados hasta 30 grados de temperatura, que es perfecto. Si tenemos ese rango de temperatura en la superficie con la iluminación inmediata de la estrella central, que en nuestro caso es el Sol, ese sería el planeta perfecto. Normalmente la mayoría de los planetas que mencioné, los 538, son bolas de gases grandes en las cuales no hay una superficie y probablemente no vamos a encontrar vida. Entonces el planeta perfecto es rocoso con la temperatura perfecta. Kepler es el primer satélite que NASA ha lanzado que se dedica exclusivamente a las observaciones de exoplanetas. Kepler es un satélite relativamente sencillo que solamente observa una posición o campo estelar. Esta posición es una posición en la cual existen estrellas jóvenes y la observa en forma continua. Digamos por tres años y medio va a observar este campo estelar y la observa con cámaras SD. Las cámaras SD son exactamente las mismas cámaras que todos tenemos nuestras cámaras fotográficas. De hecho, debo mencionar de paso que las cámaras SD fueron descubiertas en astronomía y luego se hicieron populares y baratas. Estas cámaras SD son más grandes en el caso de Kepler, son cuadradas y tienen 22 de esas cámaras y están observando en forma continua aproximadamente 4 millones de estrellas, de las cuales pueden mantener la data de solamente 155 mil de ellas. Entonces, ellos tienen un archivo de los 155 mil estrellas en forma continua. Eso no ha sucedido nunca en la historia de astronomía. Pueden observar algo en forma continua por años. En el caso de Kepler, lo están haciendo por primera vez debido a que astronomía normalmente está basada en observaciones cortas de algún objeto. Y eso es complicado porque sería como si a usted la veo en 10 segundos o a una hora, podría entenderla a usted. Y la razón es que no, porque tengo que observarla más que 10 segundos o una hora. Y lo mismo sucede con las estrellas. Entonces, Kepler finalmente está haciendo un estudio de la historia transciente del universo y en este caso con el interés de encontrar exoplanetas.